y le damos la bienvenida a esto que es hasta las peores familias muy buenas tardes como están este bello público que nos acompaña el día de hoy y a usted sobre todo por aceptar este programa dentro del programa el club el día de hoy si me pasan mis notas por favor pasen mis notas porque no me acuerdo que le voy a preguntar a este desgraciado pero si eso sí permíteme tantito el día de hoy tengo en mis notas que vamos a hablar de un tema difícil de tratar un tema que es la desesperación para eso nos acompaña un desgraciado payaso que no ha hecho otra cosa más que desesperar a toda la gente en este programa a cada uno de los conductores de este programa y por supuesto a los niños que acuden a verlos lo desespera a todos y cada uno de ellos aquí está y fuerte el aplauso para boni boni bienvenido boni 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 bienvenido permíteme tantito para empezar el micrófono está al revés el micrófono está al revés así no el micrófono así va así bienvenido como estás el micrófono va bueno sí bueno mande con quién estás hablando un espíritu me habla boni eso yo aquí estoy porque te hacen cargado y voy a entrar directamente porque el tiempo de televisión es carísimo sí pero como que no me cargas como es que tú estás hablando yo estoy hablando permíteme tantito porque estás encargado de desesperar a la gente del programa el club yo sí más pues ahora como no a que si pues no pues que pues no pues mira pues este a ver tú te has encargado tengo en mis notas quejas de los conductores incluso del productor de este programa que no se puede hablar contigo porque los desesperas mía mía como me dejaron los calcetones que te pasó me los dejaron a la mitad porque por favor porque te lo dejaron a la mitad pues me los recortaron porque dicen que ya no hay sueldo que no hay presupuesto y eso que tiene que ver con el sueldo o el presupuesto ah ahora no me quiere saber nada boni es lo que te estoy diciendo desesperas a la gente yo sí claro no lo que pasa es que siempre piensa en eso de mí pero no es cierto yo cuando les digo las cosas se las digo porque lógicamente es obvio no cuánto tiempo tienes tú de ser payaso y tú no yo no soy payaso tú cuánto tiempo tiempo y tú cuánto calculas yo le calculo algunos no sé algunos 20 años no tengo 10 10 años de ser payaso no 10 años de ser boni boni a de ser boni boni 10 años sí pues es que tengo este 10 años y voy a cumplir 11 va a cumplir 11 boni boni si y su abuelita no no que no sé qué me vas a decir que su abuelita que piensa de esos 11 años de boni porque mi abuelita dice que en eso que nosotros vemos este somos no tú no nada más nosotros somos rusos rusos sí ustedes le ven algo de ruso tú no tiene nada de ruso que es eso tú eres mexicano no mi abuelita me dice que por ejemplo que mi papá se llamaba stefan stefanovi chubukov cómo se llamaba stefan stefanovi chubukov y tu mamá y mi mamá se llamaba natalia stefanova chubukov bueno y a qué va todo eso con que eres un payaso que desesperas ya ves no te importa lo que yo siento no si me importa claro que me importa lo que sientes pero ahorita estamos hablando de la desesperación si por ejemplo cuando cuando este yo le cuando me preguntan a mí por ejemplo como tú me preguntas verdad sí como usted por ejemplo tú me dices cómo se dice esposa en ruso a ver cómo se dice esposa en ruso a ver si es cierto que eres ruso dice grande estorbo qué otra palabra me puedes decir sabes cómo se dice suegra en ruso suegra no no tengo idea cómo se dice se dice brusca tosca y camión de pasajeros sabes cómo se dice no sé cómo se dice se dice suben estruján bajan suben estruján bajan suben estruján bajan boni boni pero eso no tiene nada que ver con el tema del día de hoy para eso uno de los más afectados de este programa está aquí uno de los más afectados sí también pelón igual que tú pero afectado mira cómo quiere que sea si va a venir que venga aquí está el burro fuerte el aplauso burro buenas tardes tengo en mis notas que no aguantas a boni boni ni así ni al aire ni fuera del aire no señor todo el mundo me dice te pareces a boni boni por lo pelón y que y me cae gordo eso te cae gordo pero aparte de eso tengo en mis notas que te desespera si hermano que viera que esté ya no sé ni cuál es boni boni no sé si hablan ese tipo de broma no las aguanto porque siempre está jugando y siempre está vacilando y siempre está este haciéndose el menso hermano aquí tengo en mis notas cierto y un problema fuerte que hubo entre ustedes dos pero primero vamos con licencia briones y ahorita regresamos no le cambia adelante muchísimas gracias y este lado del estudio está la gente que está apoyando por supuesto al burro porque les ha pasado lo mismo a ti que te ha pasado mamita él ni siquiera sabe mi nombre no me llama ni por mi nombre me dice buenos días cuando son buenas tardes no me espera demasiado es un desastre desastrísimo amita oye no lo que pasa es de que hace rato yo fui al baño y estábamos las tres y él va al baño de las mujeres le digo aquí no es el baño de los hombres ahí el de los payasos es que ya me desesperas y yo no quiero venir al programa porque me desespera en serio me desespera mucho me molesta se mete al baño de las mujeres por favor a ver qué dice de eso a ver bonita escuchamos no es cierto lo que pasa lo que pasa es que cuando este yo le estaba preguntando a una muchacha sí que dónde estaba el baño para 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 entrar sí y entonces me dijo pues ahí entonces yo no sabía y yo hasta toqué y luego pues no me contestaba y me decían que tocaste o sea tú toqué la puerta tú tocabas y que te hacían me decían y yo decía pues no pues no sé a lo mejor no me quieren a contestar quién más quiere platicar algo no chico la otra vez yo iba pasando y me agarró la pompa y la verdad es un grosero porque tiene hasta y dice que no es de aquí ya mexicano tiene la cabeza de chile mira a ver a lo tiene la cabeza de chile mexicano porque dice que eres ruso a ver tú ya me tiene bien harto para todo tiene que meter a su abuelita vieja que se ponga a hacer que hacer en su casa a ver a mí me dijo mi abuelita que la este el hermano gilbert parecía barbie de mercadito con ese pelo jamás vuelve a entrar este el programa sáquenlo a los de seguridad por favor aparte hermano hermano tú qué hermano primo este tengo otro problema el otro día por eso tuve un problema muy fuerte con él yo supe y tengo en mis notas que pediste la producción a la dirección general de este programa de este canal que lo corrieran claro que se fuera y que no lo dejarán entrar qué pasó es que mire yo hice toda la pauta del programa hermano todo 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 ya lo tenía todo planeado y y luego llego y el señor lo cambió todo al aire o sea todo con le decían una cosa y contestaba otra le decían una cosa y contestaba porque haces eso no pero es que el burro me tiró patadas patadas y y qué tiene que ver eso entonces para que me preguntas o sea que tiene que ver las patadas con que cambie la pauta que el señor está preparando desde temprano sí pero como tú no la sentiste por eso yo no sé tique las patadas donde te di las patadas pues aquí adentro del estudio ya ve todo lo cambia hermano sí porque la vez pasada me pateó un un este un un camello un camello y me dolió bastante y luego no pues tampoco que es que no se siente feo lloraste bien tú no el camello así estaba llorando a veces hay una persona en este programa que es la un la única que dice que aprecia boni boni que quiere a boni boni que a ella nunca lo ha desesperado ella en arizona pero aquí está aquí está ingrid leica fuerte aplauso buenas tardes platíquenos por favor qué piensa del señor boni boni pues a mí me encanta es un payasito muy noble este siento que la gente no lo entiende no le entiende su comedia su humor tampoco entiende su abuelita entonces por eso yo siempre te apoyado boni boni porque creo que que haces muy buena labor qué bueno que te llevas también con tu abuelita verdad sí porque precisamente una vez mi abuelita primero me llevó al parque sí y luego yo le llevé al cine y nos llevamos bien ves entonces aplauso por favor no más ingrid creo que gracias a ti hemos visto otro lado de boni boni yo creo que la gente ya viene tan estresada que se llega a desesperar muy rápido pero es fácil entender está echando mentiras hermano de ingrid está echando mentiras el otro no 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 es cierto el otro día no estuvo en saltillo hermano cuatro horas en el carro esperando por un méndigo lápiz no te acuerdas cuando estuvo esperando por un lápiz que no encontraba un lápiz para qué querías un lápiz por eso pero es que me dijeron haz tiempo haz tiempo y nos tuviste cuatro horas en el sol en el solazo esperando y esto sí fue cierto en el centro el centro es cierto pero es que burro lo que tuvo lo que tú no ves es que lo que quería es que nosotros no nos lleváramos mejor este iba el pato también con nosotros en ese momento no había tanta comunicación entonces él hizo mucho tiempo en el centro de saltillo para que nosotros platicáramos juntos aparte nomás tú y la abuelita de este creen en él no 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 pero aparte de que ella por ejemplo no tiene razón en lo que en lo que tú le has dicho está entonces y luego entonces ella como verá que sí por ejemplo cuando otra vez que estábamos allá y lo que se fueron en el carro y luego cuando ya de que yo les dije bájense y nada entonces estábamos en el mercado y luego yo le dije yo tengo hambre y digo pues come algo entonces yo le dije pues que como y no metí un alambre no me estaba diciendo es que malo yo creo que no le entiende por eso este programa está de oro pero se me entiende no sé lo que parece que tú también yo te pensaste igual que él no yo no sí porque estaba diciendo eso y luego entonces él dice también dice ahí está por ejemplo porque no le dices a boniboni que allá se quedó tanto tiempo y luego en tu edita por ejemplo que me está diciendo la muchacha ella que está ahí porque lo hiciste comer alambres pero no no yo no hice comer alambre yo le pagué su comida y todo es cierto él me la pagó y tú dijiste que no que me que me comía una tostada y no es cierto a mí no me a ver a ver a ver a ver a ver cuál es la situación ya lo entendí yo pero con la tostada y luego me bueno y luego que esa mejor una tostada que un alambre eso sí es comida lo que tú estés dándole eso sí que no es comida yo lo llevé a comer al pollo sí es cierto fuimos a comer al pollo farsante y entonces por esa misma razón es lo que no dice ese pollo donde salió tú me dijiste es que ahí íbamos a ir a comer al pollo farsante ya no entiendo yo esta situación porque el pollo farsante no fuimos a comer si fuimos a comer un pollo pero no el farsante y que me dijiste que estaba dentro de un ataú de un y luego lo llevamos el mar y te dejó el carro como que el carro carro no te dejo con el carro de basura donde iba atrás comiendo la basura la pusiste tú no hace esas cosas pero que no yo lo vi él echando las cáscaras de los cacahuates yo nunca he hecho eso y no lo volvería a hacer que se lo hizo yo lo vi tiró puras cáscaras de cacahuates ahí en tu carro porque lo hiciste boni boni pues ni siquiera como cacahuates bueno pues entonces se los cometió bolita y los aventaste a mi carro no 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 yo compré una con un tarro de crema de maní para que se me quite la manía mira boni boni vamos a dejarlo así amor y paz mejor este yo lo quiero mucho y nadie lo ha entendido tratar este tipo de personas la verdad es que es difícil boni qué le quiere decir a toda esa gente que no te quiere a toda esa gente que no te aguanta aquí en el canal les gusta mucho en la en la en la televisión pero aquí en el estudio no sí señora fíjese bien no soy señora porque me dice señora que traigo vestido traigo el pelo largo traigo falda no estoy viendo a ver pero hay una cosa muy importante por ejemplo o sea como cuando las cosas van así de pronto así de pronto que dicen pero no lo dicen entonces yo no sé si voy o vengo mejor me quedo en medio muy bien yo no digo ni que sí ni que no sino todo lo contrario exactamente muy bien es cierto o no hay razón con ese bendigo payaso no vamos a poder terminar este programa quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado fuerte el aplauso de nuestro público vienen dos personas del departamento de psiquiatría vienen directamente por usted y se lo van a llevar ya nos damos gracias que la pase bien buenas tardes gracias no bien se lo van a llevar